1. 2. 8. 10. 10. 11. 11. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 16. 18. 19. 21. 20. 21. explosión cerca de la universidad en el área de bosque a un costado de la facultad de ciencias agropecuarias más o menos quién sabe qué pasó es un estallido inmenso mucha lumbre y ahorita pues éste se está esparciendo el humo no sé no sé qué pasó